Yo nací en Ecuador, yo nací en Guayaquil, eso es en la costa, y en la costa del Ecuador hay dos estaciones muy marcadas, o hay seis meses de lluvia o hay seis meses de sequía, entonces apenas empiezan las lluvias salen millones y millones y millones y millones de grillos, tantos grillos que mi papá no podía entrar por la puerta sino que tenía que entrar por la ventana porque había muchos y se metían a la casa y se metían por todo lado, y eso a mí me parecía fabuloso, que mi papá entrara por la ventana y no por la puerta, por los grillos, y yo después cogía los grillos y jugaba con ellos y a veces se caían patas, y mi mamá, claro, no le gustaba mucho cuando dentro de esos intereses y esas cosas que un niño va buscando, traía a una mamá escorpión con sus bebés escorpiones y las tenía en mi cuarto y decía, se despelucaba, decía, de pronto se sale y me va a picar, yo, tranquila mami, no va a pasar nada, entonces no había una relación ni de miedo ni de sorpresa, sino era algo interesante con el cual jugar, y ha sido un juego constante a lo largo del resto de mi vida. Cuando llego a Los Chinches empiezo a darme cuenta que hay una variedad grande y no había nadie trabajando en Colombia en ese momento, entonces termino por escribirle a un entomólogo del Instituto Smithsonian en Washington y le digo, venga, yo soy un estudiante de Colombia, estoy estudiando Biología, me gustan Los Chinches, ayúdeme. Y a vuelta de correo recibí una caja grande con libros y una carta muy amable diciendo, empieza a trabajar, pregúnteme lo que sea. Encontré que había gente no solamente interesada, sino gente que siendo muy buena académicamente, podía dar un poquito de su tiempo a alguien que está empezando. Entonces eso lo tengo como una cosa muy, muy importante en el proceso de formación de mis estudiantes. Las colecciones biológicas de la Universidad Adriana recientemente fueron formalizadas en un documento político y eso es simplemente como el broche final de un proceso muy largo. Uno cuando piensa en una biblioteca tradicional, común, corriente, es libros o revistas y a esos libros, a esas revistas, a esa información contenida, uno le puede hacer preguntas. De la misma manera, nosotros como colecciones biológicas tenemos esa capacidad. Nosotros somos una biblioteca biológica. Tenemos unas condiciones físicas incomparables a nivel Colombia y dentro de las muy poquitas que tienen similares condiciones físicas para permitir una preservación a largo plazo en Latinoamérica. Yo creo que una de las cosas más interesantes con chinches es que ellos se defienden mediante la producción de unas sustancias que huelen feo. Y hay gente que le huele muy rico, todo lo contrario. Entonces, no, pero me huele a naranja, me huele a flores y el resto de la gente de esto huele a inmundo. Otra anécdota es que muchos de estos chinches son depredadores y ellos tienen un pico. Y alguna vez estaba muy emocionado porque había un chinche que quería colectar y yo lo cogí mal, el bicho se defendió y me picó y dolió un montón. Nunca se me vuelve a olvidar que el mundo es el mundo de los insectos. Y vivimos en el mundo de los insectos, sea como uno lo mire. Más de la mitad de las especies conocidas al día de hoy son bichos. Y uno de cada cuatro organismos vivos de ese planeta es un cucarrón. Es muy interesante. Entonces, la invitación sería para que todos aprendamos a ser un poquito más cercanos a este ambiente natural, a este bello país que es Colombia y que vengan a conocer las colecciones biológicas.